Constitucionalismo aplicado en la era de la transformación digital. ¿De qué crees que se trata esto? Pues es un seminario que he organizado y puesto a disposición de los estudiantes de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en la cual analizaremos la idea de constitución, la idea de constitucionalismo en la era de la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital y criptomonedas y metaversos, por supuesto nos vienen a la mente imágenes como esta, que fueron tomadas en una conferencia que dimos sobre metaversos desde su estructura, su acercamiento jurídico. Pero cuando hablamos también de transformación digital, tendemos a entender, tendemos a confundir lo de que es meramente tecnológico, que si bien la tecnología es muy importante, es solo un componente. La transformación digital es un cambio cultural, es un cambio de chip de cómo interactuar, de cómo llevar el día a día. Y por supuesto, los pensamientos jurídicos, la juridicidad y la constitución tienen que repensarse. Estamos en la era del Bitcoin, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, del Big Data, etc. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, así como teníamos la idea de derecho, que se venía creando como producto, primero originariamente divino, luego del Estado, hay nuevos hacedores de derecho. Y por supuesto, todo lo que son los equilibrios y todo lo que son las relaciones jurídicas van a cambiar. En este proyecto vamos a analizar, por supuesto, unas primeras sesiones sobre lo que es la Constitución en su concepción originaria, cómo debe ser. Por supuesto, es imposible pasar de largo lo que es 1215 con la Carta Magna de Juan I. Y por supuesto, su evolución. Pero el problema que tenemos es que no solamente la Constitución, sino la ley, la legislación en general, la vemos como un dogma. ¿Será que hay que revisar el dogma? ¿Será que viene un nuevo sisma jurídico? Eso lo vamos a analizar allí. También hay que hablar, por supuesto, de lo que son los derechos humanos a la luz de este constitucionalismo práctico en la era de la transformación digital. ¿Y qué decir de recientes fenómenos como el de la libertad de expresión en el caso de Twitter? Pues así como ocurren estos casos, van a ser muchos los que vamos a encontrar, los juristas del siglo XXI, que debemos analizar. Un paseo muy rápido por el temario. Las primeras dos sesiones, que es Constitución y Constitucionalismo, por qué es importante en la transformación digital, la relación, por supuesto, de derecho, Constitución, política y democracia. Vamos a analizarlos para ir avanzando luego a situaciones mucho más, digamos, de tecnología actual. Vamos a hablar, por supuesto, de derechos constitucionales, derechos humanos, el síndrome normativo y el valor simbólico del derecho, que son los distintos sistemas normativos, lo que son los documentos, la transformación digital, su contenido y su alcance. Y, por supuesto, una sesión que no se pueden perder, que es la tecnología para no tecnólogos. Para luego ir pasando a cómo repensar las distintas instituciones jurídicas a la luz de los nuevos tiempos de la transformación digital. ¿Qué decir de la impresión 3D? ¿Cuáles son los aspectos? O la invasión de la privacidad cuando un dron pasa y puede tomar algunas fotografías de nuestra propiedad. Esos son elementos que tenemos que estudiar a la luz, por supuesto, del constitucionalismo actual. Por supuesto, Bitcoin, si bien es un elemento importante, vamos a referirlo únicamente desde su filosofía a la luz del derecho constitucional, lo que nos va a llevar a blockchain y contractos inteligentes. La privacidad, como habíamos dicho, es esencial. Y existen obras maravillosas que vamos a analizar a lo largo de este seminario. La idea de gobernanza, cómo entenderla en estos tiempos. Por supuesto, las instituciones, el poder público, las políticas públicas y qué decir de lo nuevo que constituiría la Web 3 o el Internet libre, inmersivo. Y por supuesto, eso nos lleva hacia la idea de metaverso, inteligencia artificial, blockchain, los smart contracts que habíamos hablado, realidad virtual, realidad aumentada, los gemelos digitales y su relación con las instituciones jurídicas. Para luego tener una maravillosa charla sobre justicia descentralizada. Es posible pensar la justicia sin el Estado. Eso lo vamos a ver en el seminario. Computación ubicua y los riesgos frente a, digamos, nuestros derechos fundamentales. Hay que estudiar teoría de sistemas para poder entender cuál es ese nivel, digamos, de infracción que puede haber. Ciudades inteligentes, sociedad civil global descentralizada, Internet de las cosas e Internet impresión 3D, firma electrónica, documento y expediente digital y debido proceso. Por supuesto, también vamos a aterrizar un poco en lo que es la ciberseguridad, ciberataques y el derecho constitucional, que tenemos unas lecturas espectaculares sobre eso. Les decía sobre justicia descentralizada y hace pocos instantes cuando estábamos preparando este material tuvimos una gran conversación con Federico Ast, que es el director de Cleros, una plataforma de justicia descentralizada que usa blockchain y teoría de juegos para resolver conflictos. no se lo pueden perder. Seguimos la personalidad y la identidad y la privacidad. Temas tan interesantes como la personalidad jurídica de los agentes de inteligencia artificial y, por supuesto, ya que estamos hablando de las redes sociales, es importante la libertad de expresión, la censura en estos temas y también vamos a acotejarlo con la desinformación, la misinformation, las deepfake y las fake news, las noticias falsas. Programación y contratos inteligentes. Resulta que ya los abogados no van a redactar contratos, sino que van a programar contratos. Propiedad digital. Esto sí es un tema que hay que verlo a la luz de las nuevas tecnologías, más allá de los atributos que siempre hemos conocido de la propiedad. Regulación y compliance. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Eso hay que estudiarlo. Esta fotografía, por supuesto, de los bitcoiners, la gente que conoce bitcoin, la entiende. Pero vamos a hablar de efectos de bitcoin más allá de su valor, que si vale uno, vale cien, vale de cero. Las DAO. ¿Saben lo que son una DAO? Los abogados, no del futuro, ya de hoy, tienen que saber qué es una DAO. Saber qué derechos fundamentales les abraza. Y por supuesto, vamos a cerrar con unas ideas de pensamiento jurídico creativo y derecho del futuro. Como pueden ver, es un seminario que se aparta a veces de la línea tradicional de entender el derecho. Mi invitación es a los estudiantes de derecho de la Universidad Central que les haga falta completar los créditos que pueden ser cubiertos con este seminario a que se inscriban. Van a ser 20 semanas, sesiones de dos horas académicas que la vamos a poder hacer bien digital, para eso está, o presencial en el lugar donde se transmita. Por ejemplo, en este estudio donde esté yo. Sabemos, pues, que la Universidad Central de Venezuela abre sus puertas a nuevas formas de repensar el derecho. Y es a través de esta propuesta que yo hago del seminario que me gustaría compartir con todos ustedes, no solamente ahora con los estudiantes regulares, sino me gustaría extenderla a otros interesados para ver qué piensan de este fenómeno. En la página vas a conseguir los datos para que los estudiantes vayan directo a la dirección de la escuela de derecho donde podrán inscribirse. Y luego unas direcciones para aquellos que no sean estudiantes regulares. vemos cómo podemos compartir este contenido. Muchísimas gracias y espero que sea de interés y utilidad estos temas que vamos a tratar.